En el primer mapa vimos como va a ser todo Si, ya te digo Vamos a Vamos a Cambiar la estrategia Salimos abajo Vamos todos arriba Todos arriba Yo me quedo a marcar los que vayan subiendo Van a estar en la playa Van a estar en la playa Están en la playa Le pegue a uno Cúreme, estoy a salvo Cúreme este pato No, no, perdemos tiempo Dale, dale para arriba Vamos para arriba todos Vayan subiendo, vayan subiendo Yo los voy agarrando Vayan, vayan para arriba todos Todos para arriba Buenas mames Vayan, vayan, vayan Dejámese Sí, pero si empezamos así no la vamos No la vamos a armar Yo voy por pato No, no, no Ahí está, ahí atrás del búnker está el voz Cuidado No mames, es que se mueve demasiado rápido Sí, es una mamá Digo que está jugando con teclado el güey Sí, yo digo que sí hay que subirle a ese güey video No, es ahí Sí, ahorita antes que terminemos esto Ahí está guardemos todo Vamos, vamos, vamos Vamos ganando, vamos ganando No, no, no nos concentremos Ustedes arriba Ah, aquí tengo uno ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Aquí está, me va a matar Se mete el lado izquierdo Ahí hay dos allá afuera Ahí hay dos Detrás del camión Enfrente, en la boca del camión En la boca del camión Ahí quedó uno Ahí quedó uno Están recuperándolo Buena, buena Sube ricoche Sube ricoche Vamos para arriba pues Vamos para arriba Sube para arriba Sube para arriba todos Vienen por el lado de los tanques Vienen por el lado de los tanques Yo voy atrás del tanque De frente de ti, profe Ay, no Vamos a tomar maldita Ya vienen acá Ya vienen acá arriba Vienen subiendo del 583 Ahí están, ahí están Ah, posicionense No se amontonen Posicionense Marco Eso, ahí se posicionen Venga, venga ¿A qué esperable? Ya me tienen marcado Ya me tienen marcado De aquí ve De aquí me marcaron Aquí vino en la punta Ya vino en la ruina Sepárense de aquí Sepárense de aquí La puerta del 583 En los tanques Y en la En la En la rampa Un buen tiro Pero no mueres No cayó No mames No, yo sé que no mueres Vamos ganando ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? Vamos ganando Bueno, bueno Acá hay uno por la rampa Ahí está, mira Ahí está, mira De lejos, de lejos Ya ven Ellos no van a salir Mira De lejos Modes Si puedes caer Quíete de aquí Modes Ok Por favor Ahí está, mira De lejos, de lejos De lejos Ya estoy en la posición Modes Sepárense donde estoy yo Echen ojo a la ruina Yo estoy marcando la ruina Bueno, bueno Marcas allá arriba Bueno Venga, venga Así los podemos acabar Venga, venga No, nadie baja Nadie baja, eh De aquí de lejito Yo los marco Capacita a ese Capacita a ese bien Alguien que tenga Visión en la playa No, 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 no Lo va a salvar uno El Salvador Ya lo salvaron En la playa En la playa No quiero En la playa Yo me encargo De aquí de frente Ahí está, mira Yo aquí los tengo Modes de frente Así como quedamos Playa, playa Yo busco ruinas Y yo busco el 583 Se van a desesperar Y van a tener que venir A buscar Sí, sí, sí Pues lo digo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Un buen tiro Yo aquí los 83 Y ruinas ¿Quién me ayuda? En el 241 Y playa, eh Yo estoy marcando En la playa Perfecto, perfecto Eso es Por donde está marcado Por ahí está marcando yo Porque no tengo Angus Y me meto a los Perfecto, perfecto Perfecto Venga, venga Están subiendo las ruinas Si bajan en las ruinas Yo los marco De lejos, de lejos Buena, buena Ahí está el engine Hay dos Ahí está El bus Y el Inx Ahí está Ya lo vi Yo los tengo Lo que quiero Es la playa Ese es Marcó Y te lo marco Ah, no mames Esos güeyes Me la rojo No los matas Vale Venga, venga Yo también Yo le pegué A Link Y no cayó Sí, pero es que Ellos están ahí Porque ellos están Usándose Como que se fuera Un Heglich Sí, venga, venga Venga Mira, vas bien Aquí está su marcador Mira Ahí está su marcador Estrella Ahora Ahí está Todos están Estrella Estrella Sí, sí, sí Ahí los tenemos Yo no los voy a dejar Que se Ahí viene Que no salgan De ahí Yo los voy a marcar 241 hay uno Zurdo 241 hay uno Por la subida Yo no puedo Ya Yo estoy en el 15 Aquí viene uno Mira Yo lo marco Yo lo marco Sí, pero ya no le pide En casa así Porque la va a volver Aquí viene uno Zurdo No hay nadie No hay nadie No, ya me vieron Ya, yo voy a cantar Por el 241 Sí, aguanta Uno solo Que vaya ahí Uno solo Están todos En el 283 Que no suban No vayan Dile al Frey Que no vayan Yo voy al 241 No vayan todos Tú solo vete Renato Suba Y de ahí Agarra Desde costadito Acá tenemos Paciencia Vamos ganando Aquí anda dando vuelta Aquí anda dando vuelta Uno Yo aquí estaba Otro día Te vieron Me marcaron Me marcaron No vayan No vayan No vayan Vamos ganando No hay punto No hay punto ¿Por qué vamos? Vamos ganando señores Ellos no salieron A buscarnos ¿Por qué nosotros sí? No se desesperen No se desesperen No vayan No vayan De lejos Así va a ser el juego Ya ¿Te vieron? Solo Si bien no podemos matar A los que están ahí Ahora Si vemos que estamos Amontonados Sepárense No vayan No vayan Yo estoy buscando La manera de buscarme Porque ya me encontraron Estoy buscando su marcador Viene uno por aquí Por la playa Ahí yo estoy Por aquí creo que Vi uno correr Mira está el marcador Otra vez Mira Ahí está su marcador Acá hay uno Acá hay uno Bágeno al marcador 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 No lo tengo De tiro yo No si no lo tienes No Ahí uno en ese barco Cuando embarquea Aquí ves Atrás Atrás está Atrás de ese tanque Está Si 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 Ya se ha movido Ya se ha movido El coche El coche Espera 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 Por ahí viene uno Por ahí viene uno Ahí detrás del bote Está Aguanta el coche Aguanta el coche Ahí está Aguanta Al R4 ¿Avanzó? ¿Avanzó o no avanzó? Para ir a hacer No Todavía está ahí Aguanta 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 Ahí está uno Alba otro Son dos Los que están ahí Son tres Marco Ahí está otro Bueno Espérenlos Espérenlos Los de arriba Tiren Los de arriba Tiren Viene subiendo Viene subiendo Remátenlo 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 Le está curando Le está curando Se va a morir Se va a morir Todo Acá hay uno Me va a rematar El boss Aprovechen 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 Matarle En ruinas En ruinas En ruinas No pierdan de vista Ruinas En la rampa También ya están En la rampa Aquí El 2-4-1 Ahí cayó Ahí cayó Ahí cayó Ahí cayó Está solo Está solo Que viene aquí Que viene aquí Camilo Yo voy 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 Pero el pecho De tierra No vayan No vayan No vayan Se murió el boss Cállate Renato Cállate Renato Dale Vamos buena ventaja Señores Ellos no van a subir No van a subir Ahí está la rampa Del 5-83 Está uno La mera rampa Lo están disparando De los tanques Si están disparando Agáchense Agáchense Dejen que pasen Unos 10 segundos Marca Marca de cuáles Digo este Mode De los 2-4-1 Escuchen Si ven que no No están disparando Dejenlos ellos Que disparen ellos Nosotros no Está su marcador Otra vez Ya Yo lo mato Yo lo mato Yo lo tengo acá Adicta No necesitan disparar Ustedes mucho Ellos que disparen Ellos que disparen Nosotros escúndense O sea Ellos que disparen Porque si están Al tú por tú ¿De dónde te dio el boss? ¿De dónde te dio el boss? Ahí De las ruinas a la derecha En las tanques Enfrente del 5-8-3 Abajito está De las ruinas De las ruinas De las ruinas Ahí en arriba Ya se movieron Ya se movieron Oh ya lo mire El de las ruinas Ya Buena Buena marca Buena marca Tranquilos De aquí vamos a casarlos Llevamos 12 ventanas Buena rico Está en la mera cabeza Buena Buena Pila 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 Buena rico Aquí están Y aquí están Escondidos Viene uno ahí Enfrente de trance Oh aló Fin por trance ¿Dónde estás bebé con su tío? Ahí viene subiendo Viene subiendo Trance Por ahí va uno Detrás del tanque Loli Loli un poquito Pero Ahí está Aquí está Enfrente de trance Detrás de este tanque También hay Ahí lo marque Ahí la marqué 2 de ellos Esperen a Trey, aquí cerca No vayan, no vayan, ahí vienen subiendo Ahí van Trey, cuidado ahí van todos Ahí vienen, ahí vienen Espérenlos, esperen, no hay otra Muerto Ahora sí, va por ver... Va Ah, aquí no, me mataron Aquí hay 2, aquí hay 2 Ahí hay 3 Ahora sí Que suban un poquito más Buenas señores Te dejen ellos para acá arriba La playa, la playa, chequen Están amontonados ahí en el bumper, sepárense yo voy para el faro acá tengo uno en la ruina ya se están desesperando ya vieron solitos en la ruina busquen su marcador en la ruina en la ruina en la playa se suicidio uno de ellos ya se metieron ahí te van a ti zurdo apoyen a zurdo aléjate ya subieron aquí aléjate zurdo va subiendo otro zurdo subió 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 buena 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 venga 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 vamos allá ya vienen todos ya vienen todos por donde están no vienen todos todos esperate yo te salgo yo te salgo hold on están todos aquí están todos aquí están todos aquí lanzan remedios retrocedemos un poco retrocedemos un poco para esperarlos distribuidos en toda la playa distribuidos en toda la playa hijo de puta madre yo te cuyo yo te cuyo no hay problema zurdo retrocedemos un poco todos abusados abusados aquí vienen todos ya ya tengo el 241 zurdo ok no pero no salgan mucho ya porque si salimos allá curame surrito curame pato curame no mames necesito que busquen su marcador están aquí están aquí venga renato mata 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 renato de donde estés puta madre me dieron aquí este es el voz el voz queda en la trinchera en la trinchera aquí está conmigo en mi cuerpo no me gusta están aquí en el bunker tranquilos vamos ganando tranquilos no 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 vayan de lejos pero usted espera la trinchera si ahí déjenlo no importa que nos ganen arriba nos quedamos este y aquí los marco irán y en el bosque irán espera así de lejitos de lejitos ahí van contigo Renato va otro ayer si tengo dos pero me incapacitaron después en el tanque después en el tanque aquel del lejitos lejitos después en el tanque de aquel de Levinch buena hay una ruina están las ruinas en la ruina está uno adentro y me dio y me dio quien está aquí quien está cerca allá allá al lado ahí está otro su marcador su marcador buena están el gliss otra vez capacitado uno allá al fondo donde que está el R 78 se le pegaron tranquilos faltan cuatro minutos así déjanos déjanos que sientan tantito que sientan ahí están las rampas están las rampas están todos en el 241 en la puerta del 241 en la puerta del 241 even la rampa del 583 uy no lo puedo marcar Ah, por un lado De las ruinas me dieron Pueden curarme De las ruinas De las ruinas Por la rampita De las ruinas Agachado No te pares Cúrame y no te pares Ahí en las ruinas Si, aquí está Incapacitado Hoy no Le lo mataron Voy al 2-4-1 nuevamente Calma, calma, calma Están arriba, están arriba esperando Solo quedes dos allá abajo Si, tranquilo Ahorita es a distancia Está uno al final del 2-41 Voy por ahí Voy por ahí Te va a dar a flare Close to the shipman Ya Ahí está Lo dejado ¿Qué tiene? Está en el barco Está en el barco Está en el barco La madre Que que fallo Venga, mude, venga, mude No te desesperes Aguántale, aguántale Hay que se queden Hay que se queden Sí, hay que se queden Ahí espera Hay que se queden Hay que se queden Tranquilo Ahí viene Akira Que vengan ellos Aguántale Sobre, espéralo No tenemos prisa Nosotros Van perdiendo Hay uno que está yendo por ahí Viene uno para la ruina Dejale, déjale Otro está abajo Buena, rico Qué buena estuvo esa Yo le alcanzo de acá del costado Yo le agarro del costado Dejale que está viniendo por ahí Dejale que venga Que venga, que venga Dejale que venga Le mando granada Que se acomode Le mando granada Ahí está Oh ya A la mierda Está bajo el 580 Esos querían hacer Querían agarrar vivo Pero se la pelaron Y hubiéramos bajado Nosotros Te puedes, te puedes Es el boss Sí, sí, sí Es el boss Cúbreme Cúbreme Mira el Estrella Ahí está Su marcador Estrella Cúrate, cúrate No tengo Si de este rápido Se le quita la marca A Lynx No, no, no No Cúrate, no te pongas tanto Ahí están Ahí están Bien rápido Era que me muera No se desconcentre No pasó nada No pasó nada Seguimos arriba Aquí es Estrategia Estrategia Aquí hay una buena Ahí le van a ir a curar Ven a curar Con puro rifle Sin que Come on Estamos en las ruinas Tranquilo, tranquilo Aguanta Renato Yo estoy cerca Te voy a ver Como está la situación Dale, dale Ya, ya, 10 segundos Ya no disparen Nadie disparen Agachense Ya, nadie disparen No, no, no No vengas Agachense Nadie se agachense Nadie dispara Ya, nadie dispara Ya, ya Ya Buena Esa es la estrategia Nadie se quedó abajo Y los acabamos Ahí están mis marcas 32 señores Buenas, buenas Con paciencia Con paciencia Lo peor que hubiera pasado Es que se hubieran ido a buscarlos Y nos quiten arriba Y valimos Exacto Por eso yo cuando empecé a marcar Ven que marqué Todos cuando subieron Yo me fui rápido Para tu vida